Como siempre, la verdad, tenés razón, siempre estamos buscando qué más podemos hacer para darle mayor bienestar a los chicos y poder seguir, continuar con la obra del hogar. Sí, tenemos planeado hacer para el 25 de mayo un locro. El año pasado lo hicimos por primera vez para el 9 de julio. La verdad que fue un éxito, un éxito total. Entonces este año dijimos, bueno, está, volvemos a hacerlo, ya va a empezar, vamos a hacerlo todas las fechas patrias que hayan, ya vamos a organizar algo así. Así que el 25 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, ya va a estar para retirar a aquel que quiera llegarse hasta el hogar. Va a ser a 60 pesos el kilo. Ponemos bandejitas de medio kilo, de kilo, como pidan. Y el que no pueda llegarse hasta el hogar, puede pedirla por teléfono, al teléfono local, 431-439, para que se la vamos a alcanzar. Así que vamos a tener delivery, también tenemos personas que se han ofrecido como para hacer el reparto. Bien. ¿Se ha determinado un costo, Sonia? ¿El costo del plato? 60 pesos te dije, 60 pesos vamos a vender, sí. Bien. La verdad que te aseguro que va a estar con todo, viste. Hemos ya comprado muchísimas cosas, algunas han venido donadas, viste, pero la mayoría la hemos comprado, pero no le va a faltar nada. Bien cargadito. Bien cargado, bien cargado. La experiencia del año pasado, ¿cómo fue? No, buenísima. La verdad que nos llevamos una sorpresa, porque salió la idea que alguien comentó, podíamos hacer, y yo la verdad que nunca lo había hecho, no tenía idea de cómo se hacía. Empezamos a bajar a internet, viste, recetas, no sé qué, y al final empecé a armar, el resto de la comisión me ayudó, viste, y no, no salió espectacular. La gente volvía a la noche buscando más, quiere decir que había gustado. Claro, sí había salido muy bueno. La verdad que fue un éxito total. Por eso este año, entonces ya no, ya con tiempo dijimos, sí, este año largamos, viste. Ya estamos cancheros, ya con un año, viste, que no fue bien, ya está bárbaro. Bien. Para que la gente tome nota, ¿lo tiene que hacer con anticipación al pedido? No, lo puede hacer esa misma mañana, no hay problema. Yo pienso hacer alrededor de 150 kilos, más o menos, de locro, es lo que pienso elaborar, viste, la capacidad que tengo para elaborar. Así que supongo que sí, que va a haber para todos, viste. Entonces, mientras allá no hay problema. Y probablemente, casi seguro, hagamos torta frita para la tarde. Así que la hacemos completita. Completa para la vida. Claro, probablemente, digo, no me comprometo del todo, viste, porque vamos a ver cómo termino con el locro. Si me da el tiempo, elaboramos torta frita en la tarde. Bien. Todo sirve para la entidad, como siempre te pregunto, Sonia. A tus espaldas en el salón, bueno, está la feria americana, que también se sigue trabajando con eso, ¿no? Sí, sí, y es muy importante, ¿eh? Eso nunca me canso de agradecerle a la gente de Cañuela, y gente que no es de Cañuela también, que se acerca, la gente de los fines de semana y eso...